No quiero pensar en ti, no, no, no quiero saber de ti, ya no Pero en mi mente siempre estás, no te puedo olvidar Si donde quiera que yo estoy, hay un suspiro por tu amor No sé que la realidad, no, no, que otro ocupe mi lugar Y tú, como pudiste olvidar, noches de pasión Si donde quiera que yo estoy, oigo el sonido de tu voz Hoy, hoy, hasta la araba de ti mi amor Y me trae el perfume de tu piel Hoy recuerdo amor, vivo extrañándote Que talmente yo, te recordaré Puse con la realidad, no, no, que otro ocupe mi lugar Y tú, como pudiste olvidar, noches de pasión Si donde quiera que yo estoy, oigo el sonido de tu voz Hoy, hoy, hasta la araba de ti mi amor Y me trae el perfume de tu piel Te recuerdo amor, vivo extrañándote Que eternamente yo, te recordaré Te recuerdo amor, vivo extrañándote Te recuerdo amor, vivo extrañándote